¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos al resumen informativo de esta hora, el imparcial de Noticiero Venevisión. Les saluda Endrina Yepes. Comenzamos. Este lunes fueron liberados los denominados presos políticos Andrés Moreno, Marco Trejo y Carlos Melo. La información la confirmó el alcalde Carlos Ocariz, quien es uno de los representantes de la MUT en las mesas exploratorias de diálogo entre gobierno y la oposición. La canciller Delcy Rodríguez afirmó que la liberación de cinco representantes de la oposición es una primera señal de la voluntad del gobierno nacional para avanzar con el diálogo político. La Asamblea Nacional reanudará esta tarde el debate sobre el juicio político del presidente Nicolás Maduro por supuesta ruptura del orden constitucional. El presidente de la República, Nicolás Maduro, calificó de positivo su encuentro con el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Thomas Shannon. Por su parte, el funcionario norteamericano se reunió con dirigentes de la mesa de la Unidad Democrática en la Embajada Norteamericana. Se tiene previsto que Shannon se reúne con el gobernador del Estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky. El diputado Héctor Rodríguez indicó que la Constitución venezolana no permite la interpelación del presidente de la República por parte del Parlamento Nacional. A esta hora se realiza una marcha en apoyo a la revolución bolivariana y al presidente Nicolás Maduro. Desde la sede de la Asociación de Profesores de la UCB dieron lectura a un manifiesto que recoge su inquietud ante la problemática actual en la que además respaldan su apoyo a la actual Asamblea Nacional, rechazando el bloqueo a este poder público. En Zulia, el alcalde del municipio de San Francisco, Omar Prieto, inauguró el oncologio Génesis Petit, quien prestará servicio integral y tratamiento de quimioterapia a los pacientes. Ángel Medina, diputado de la Asamblea Nacional por la Unidad, aseguró que la liberación de cinco presos políticos no detendrá la lucha a favor de un cambio político por la vía electoral. En Anzuategui, 350 familias del municipio de Guanta resultaron afectadas por las últimas lluvias registradas en la región. En Táchira, al menos 100.000 familias de la zona montaña resultaron afectadas por el colapso del puente Trasandina en la troncal número 7 como consecuencia de las lluvias. En Argentina, el presidente Mauricio Macri indicó que los ciudadanos quieren que no haya más impunidad en el país y abogó porque las obras públicas no sean más sinónimo de corrupción. Esto al ser consultado por la citación a declarar de su predecesora Cristina Fernández. Allí mismo en Argentina, el presidente Mauricio Macri indicó que los ciudadanos quieren que no haya más impunidad en el país. Y ya lo decíamos, que las obras públicas no sean sinónimo de corrupción. Noticiero Benevisión fue reconocido una vez más por su destacada labor informativa con la mención oro del premio Alcón Internacional. Veamos ahora lo que nos tiene preparado Gregorio Rojas en Los Deportes. Amigas y amigos, en Los Deportes repasaremos quién se llevó el premio al jugador de la semana en el béisbol venezolano y además los partidos más destacados de la jornada de este martes en la Liga de Campeones de Europa. En minutos, en la emisión meridiana de su noticiero Benevisión. Amigos, buenos días. Hoy en las noticias del entretenimiento les contaremos que Cristina Aguilera vuelve a la escena musical y cuál es el mayor temor de Adel. Los espero en estrenos estrellas. Claro que sí, Carielis. Amigos, el imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Faltan tan solo minutos para nuestro acostumbrado encuentro en la emisión meridiana de Noticiero Benevisión y desde ya los estamos esperando. Gracias. 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 Gracias.